Llega el deshielo de forma brutal Rodó el agua por las montañas Del Picurriello hacia los Pirineos Y al sur desde Sierra Nevada Una riada en la calle Carretas Llegó hasta el kilómetro cero Y justo a la vez por Montera bajó Una inmensa ola tropical Nos explica el rey que la capital Del reino acabe inundada En Zarzuela ven solo el agua a entrar De un gran río que fluye y termina desbordándose Desbordándonos, anegando las vías en Chamartín Una fuerza animal, una canción coral Un desborde y un cielo brillante y limpio por fin Donde un ángel susurra a otros ángeles ¿Veis toda esa agua? Aquello era antes Madrid Aquello era antes Madrid Amaneció un lago enorme y azul Desde Tetuán a Coslada Y varones blancos haciendo glu 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 Flotaban con sus ropas caras Mientras debajo millones bailaban No crecen colillas sino algas Y en un nuevo acuático orden social A la gente le nacen branquias Y las torres van transformándose En hermosos montes marinos Lo que el rey tiene azul hoy es la piel Por la gracia de una marea Que un día acabó desbordándose Desbordándonos, ahogando a los traficantes Nos quieren en soledad Nos tendrán en común Un desborde y un cielo brillante y limpio por fin Donde un ángel susurra a otros ángeles ¿Veis toda esa agua? Aquello era antes Madrid Aquello era antes Madrid Aquello era antes Madrid Aquello era antes Madrid Madre